Mi nombre es Leticia Ortiz, de la Solano, y voy a Guadalajara a hacer el múltiplo curso de la maestría en comunicación social. Estudié aquí periodismo en la Complutense y me voy el jueves. Es una cosa que no pensé hacer, quizá cuando estaba en tercero de BUP o en COU. Es un país que siempre me ha llamado la atención, siempre he leído cosas, teniendo lo que pasaba en la prensa, siempre sacando fuentes y castañeras, siempre publicando en el país, y vas leyendo, me interesa el país, me interesan los procesos de comunicación en el país, cómo influye toda la cultura de Estados Unidos, cómo son esos sistemas de referencia, además cómo la investigación, aparte de hacer el máster, yo estoy trabajando con el Departamento de Opinión Pública de la Facultad, te lo comentaba antes, entonces voy a seguir con la investigación que ya había iniciado el año pasado sobre efectos cognitivos de la comunicación de masas, y quiero seguir cómo influye, cómo son los sistemas de referencia allí, porque cómo el mismo mensaje es diferente y tiene diferentes efectos en la gente. ¿Es decir que tú vas a México estrictamente por cuestiones de orden profesional o hay algo más aparte? Claro que hay algo más. O sea, la gente hay algo más, hay algo, pero no sé si es tan fácil de describir, es un país que me ha llamado la atención, me gusta, que está ahí en una situación geográfica que me interesa, entre esas dos culturas, el accidente, pues todo eso, ¿no? Es algo más, claro, tierra, no sé, es algo que está el Cárdenas por un lado, el Ceballos por otro lado, y Cedillo, y que es el asesinato de Colosio, pero lo que se ve en España, por lo menos... Sí, lo que se ve en los medios, cuéntenos. Tampoco puedo generalizar lo que hablamos con compañeros de la facultad y eso, pues se ve que no puede estar tantos años, que no puede ser cierto, no puede ser legal... No puede ser cierto que es, no puede ser legal tantos años compartido en el poder. No puede ser y por lo tanto ahí hay tongo, truco, como lo quieras llamar, y que es injusto y que es un problema, pues que debe ser grave.